Que suene, que suene, que suene Que suene, bailando a esta lumbia un caballo Dale, que suene, dale que suene esta cumbia Dale, que suene, moviendo despacito a la cintura Dale, que suene, dale que suene esta cumbia Dale, que suene, bailando a esta lumbia un caballo Dale, que suene, dale que suene esta cumbia Dale, que suene, dale que suene esta cumbia Dale, que suene, moviendo despacito a la cintura Dale, que suene, dale que suene esta cumbia Dale, que suene, bailando a esta lumbia un caballo All sencata Que suene, bailando a esta cimidad De la cintura Cruzla ¡Hangar! ¡Hangar Tejano!